¿Sabías que algunos hombres son tan ricos que pueden comprar países enteros, mientras que otros son tan pobres que ni siquiera pueden llegar a fin de mes? Pero, ¿cuál es exactamente el factor decisivo? Es decir, ¿cómo consiguen estos hombres hacerse cada vez más ricos? Tiene que haber un secreto, ¿verdad? Así que, si te has hecho la misma pregunta en algún momento de tu vida, has aterrizado en el lugar adecuado, porque vamos a ver nueve prácticas que ayudan a los ricos a hacerse aún más ricos y que a los pobres nunca se les ocurre hacerlo. Número 9. Los ricos creen en la ley del ingreso. En realidad nunca encontrarás a una persona muy rica haciendo un trabajo de 9 a 5 porque saben que su tiempo es dinero. Es decir, no les pagan por lo duro que trabajan, sino por el valor que aportan al mercado. Lo cierto es que hay ciertas personas que tienen tanto impacto que todo el mercado está básicamente bajo su control. Por ejemplo, Elon Musk, probablemente el hombre más rico del mundo, aporta tanto valor al mercado que cuando habla de algo, los precios se disparan al instante. Por otro lado, los pobres nunca creen realmente en el valor del mercado y, en cambio, ponen todo su esfuerzo en ganar dinero temporalmente en lugar de hacer algo que pueda reportarles beneficios a largo plazo. Número 8. Los ricos son ávidos lectores. Puede que pienses que los ricos nunca tienen tiempo para nada, pues bien, si tienen tiempo para leer y la mayoría de ellos son ávidos lectores. Por ejemplo, Warren Buffett es uno de los inversores más exitosos del mundo y ha dicho en múltiples entrevistas que lee más de 6 horas al día. Además, Mark Cuban, otro multimillonario muy famoso, también atribuye su éxito a la lectura y afirma que lee al menos 3 horas cada día. Incluso Elon Musk ha admitido en múltiples ocasiones que lleva leyendo todo tipo de libros desde su infancia, por lo que está claro que, cuanto más se aprende, más se gana. Sin embargo, la gente pobre y de clase media piensan que leer es una pérdida de tiempo y les gusta pasar el día entreteniéndose con otras cosas en lugar de leyendo y es esta mentalidad la que nunca les llevará a la cima. Número 7. Los ricos aprovechan las oportunidades. Siempre que una persona rica tiene que hacer algo arriesgado, simplemente sigue adelante y lo hace en lugar de darle vueltas porque sabe que será bueno para su carrera. Los ricos nunca tienen miedo de explorar nuevas formas de hacer negocios y sumergirse en territorios diversos. Por ejemplo, cuando Elon Musk entró en la industria espacial con SpaceX, había un monopolio total y la NASA llevaba la sartén por el mango, pero él siguió adelante y lo hizo de todos modos. Como resultado, ahora la NASA se asocia con SpaceX para la mayoría de sus proyectos y así es exactamente como los ricos aprovechan la oportunidad. Sin embargo, si hablamos de los pobres, cada vez que tienen que tomar una decisión profesional, todo lo que ven son obstáculos en lugar de oportunidades y abandonan incluso antes de empezar. Para los pobres, sus trabajos de 9 a 5 son una fuente de comodidad y no están preparados para ningún tipo de riesgo, pero tampoco podrán sacar nada de estos trabajos tradicionales si nunca consiguen aprovechar las oportunidades como los ricos. Número 6. Los ricos se rodean de intelectuales. Seguro que has oído el famoso dicho que dice algo así como eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Pues bien, los ricos se lo toman esto demasiado en serio, por eso eligen su compañía muy sabiamente. Por ejemplo, si nos fijamos en las Kardashian, sabemos que son increíblemente ricas, pero también sabemos que todas las personas que las rodean están siempre apoyándolas y cuidando de ellas. Cuando alguien cotillea a sus espaldas o empieza a comportarse de forma ligeramente tóxica, cortan con esa persona sin pensárselo dos veces. Ese es el tipo de comportamiento que mantiene a los ricos en la cima, es decir, no se meten con la gente que no quiere verles triunfar, porque están demasiado ocupados construyendo su imperio. Y si hablamos de los pobres, son demasiado ingenuos para darse cuenta de si alguien es una mala influencia para ellos y la mayoría de los estudiantes pobres o incluso adultos pasan la mayor parte de su vida con amigos que les hacen sentirse aún más inseguros. Son el tipo de amigos que nunca hablan de la carrera ni de la vida, sino sobre todo de chicas y alcohol, pero esos no son verdaderos amigos y es mejor que sepas que te están frenando. Número 5. Son grandes vendedores. Las personas ricas no solo tienen éxito vendiendo en los negocios, sino que también saben venderse a sí mismas y a sus talentos. Siempre saben qué decir y cuándo decirlo, porque saben que pueden encontrarse con un inversor o socio potencial en cualquier momento. Por lo tanto, no solo venden su negocio, sino que también se venden a sí mismos siendo encantadores. En cambio, los pobres nunca prestan atención a los detalles y sus conversaciones nunca están bien elaboradas, porque tienen poca o ninguna experiencia en vender cosas, así que tampoco saben vender sus propias habilidades y por eso a la mayoría de personas pobres no les suele ir bien en las entrevistas de negocios. Número 4. Los ricos tienen una mentalidad de resolución de problemas. Cuando una persona rica se enfrenta a un problema, se lo toma como un reto y hace todo lo que está en su mano para poner las cosas a su favor. Por ejemplo, ¿crees que Apple se convirtió en la mayor empresa de teléfonos de la noche a la mañana? Por supuesto que no. Fueron décadas de retos a los que se enfrentó la empresa, pero Steve Jobs se mantuvo firme y resolvió todos los problemas, convirtiendo los teléfonos de Apple en la imagen del lujo moderno. Así que cuando una persona rica piensa, lo hace con mentalidad de resolución de problemas, es decir, no se limita al problema, sino que mira más allá. En otras palabras, piensan en las posibilidades que podría tener resolver el problema y es esta mentalidad lo que los separa de la multitud. Pero cuando se trata de gente pobre, dejan que los problemas les frenen e incluso utilizan esos problemas como excusas para no dar lo mejor de sí mismos o para salir de una situación difícil. La mayoría de los pobres tienen una mentalidad de no puedo hacerlo y se rinden antes incluso de intentarlo y precisamente por eso son pobres, porque nunca intentan mejorar las cosas. Número 3. Los ricos se centran en el patrimonio neto, no en los ingresos. La mayoría de las personas que has conocido en tu vida siempre hablan de sus ingresos, de sus sueldos y de cuánto ganan al año. Pero, ¿alguna vez les has visto hablar de su patrimonio neto? Bueno, eso es porque no es importante para ellos en absoluto. Las personas pobres hablan de sueldos por hora e ingresos diarios, mientras que los ricos siempre se centran en su patrimonio neto, porque al fin y al cabo, eso es lo que importa. Los ricos se centran en construir un imperio, en lugar de limitarse a pasar el día. Dejan un legado y se centran en acumular su riqueza y construir su patrimonio neto en lugar de gastarlo todo. Número 2. Los ricos se centran en lo importante. ¿Has visto alguna vez a una persona pobre invertir una parte de su salario? Pues eso es porque los pobres nunca se arriesgan cuando se trata de dinero y ni siquiera piensan que las inversiones sean una buena idea. En cambio, los ricos saben lo que es importante en sus vidas y por eso gastan dinero en inversiones, consejos y sesiones de tutoría. Saben que solo están gastando este dinero temporalmente y que cuando este dinero vuelva a ellos, se duplicará. Los ricos solo saben cómo tienen que invertir su dinero y lo que realmente merece la pena, mientras que los pobres siempre pierden grandes oportunidades porque las consideran una farsa. Número 1. A los ricos no les importa tomar el camino difícil. Cuando los ricos se proponen algo, siguen trabajando duro aunque les lleve años porque saben que al final dará sus frutos. No tienen miedo de tomar el camino difícil por las cosas que realmente les importan. Además, no piensan solo en el presente, sino que se fijan objetivos a largo plazo y nunca pierden de vista el premio que obtendrán cuando alcancen su meta. Por otra parte, los pobres no siempre están de acuerdo en luchar durante varios años solo para conseguir un avance, ya que suelen estar contentos con su vida lineal y quieren que las cosas sigan así y en realidad no quieren hacer ningún trabajo duro extra por algo que ni siquiera saben si ocurrirá o no. Cuéntanos cuántas de estas cosas que hacen los ricos haces tú. Escríbenos en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, danos un like y suscríbete para ver más contenido como este. Cuídate y hasta la próxima.